Música 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 Que me toque la cococha Lo que quiero es pachaguear Que me toque la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toque la cococha Lo que yo quiero es pachaguear Que me toque la cococha Lo que yo quiero es gozar Música 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 Que me toquen la cococha Lo que quiero es pachaguear Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es pachaguear Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es pachaguear Música La foto y va para adentro los demás Alejandro, Alejandro, te habla tu papá, Alejandro, ¿dónde estás Alejandro? Cuate, cuatito, te habla tu papá, cuate, ¿dónde andas? 200 metros, en 200 metros, gringo, ese es mi gringo babacho, fríjense chintemas hombre, mira, para que tenga un velorio, fríjense hombre, caballero, hola caballero, feliz año, muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. ¡Gracias!